Unidad 1. Administrar tu futuro. En este tema vamos a hablar acerca de la administración como arte y como ciencia, la importancia y la definición de administración. La administración es cómo utilizar los recursos de la forma más efectiva y eficiente para alcanzar metas y objetivos utilizando recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros. Es un arte porque requiere del manejo y la comprensión del factor humano, lo que significa que debemos propender porque nuestros empleados, subalternos, colaboradores e inclusive nuestra relación con nuestros superiores sea la más adecuada para lograr alcanzar unas metas propuestas previamente. Es una ciencia ya que utilizamos diferentes materias, diferentes asignaturas que tienen consignadas dentro de procesos tanto matemáticos, financieros y de otras materias. De esta manera podemos entender la importancia de la administración y su aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!